La práctica totalidad de los centros educativos de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos van a iniciar a partir de mañana los procesos de formación del profesorado con el objetivo de que el mayor número de docentes de la comunidad autónoma adquieran el nivel B1 de competencia digital docente. Tengo que decir que esta formación se va a hacer en tres modalidades. Por una parte va a tener un carácter presencial, por otra un carácter online y después también será un carácter de autoformación dentro de los propios centros. Son más de mil centros educativos los que están llamados a realizar este proceso formativo y en los mismos está previsto que participen cerca de 30.000 docentes. Quiero agradecer la predisposición de los docentes porque ya han mostrado el 80% de ellos que quieren participar en estos procesos formativos. Unos procesos formativos que nos van a hacer mejorar la calidad educativa, que van a generar herramientas que van a ser conducentes a conseguir estos procesos de enseñanza-aprendizaje, sean mucho más modernos y desde luego estén a la altura de las características y de las condiciones que se necesitan en una pedagogía del siglo XXI. Rodríguez ha indicado que este plan de formación forma parte de las acciones contempladas en el Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha, una estrategia que está dotada con más de 70 millones de euros y que contempla tres objetivos. Seguir reduciendo la brecha digital del alumnado, facilitando dispositivos y conectividad, renovar y ampliar la dotación tecnológica de los centros públicos y mejorar la competencia digital del alumnado, del profesorado y de los propios centros educativos. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, paso previo a su envío y su aprobación en las Cortes Regionales, algo que previsiblemente sucederá durante el segundo trimestre de 2022, tal y como ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández. Era una deuda histórica a la que manteníamos con el colectivo, un colectivo que ha sufrido discriminación, violencia e invisibilidad durante muchísimos años y todavía hoy, en el siglo XXI, necesitan de la protección de sus derechos. Y, precisamente, lo que pretendemos hacer con esta ley no es otra cosa que garantizar sus derechos, los derechos humanos y constitucionales, porque esta ley es un desarrollo de la Constitución para garantizar la igualdad real, la igualdad de oportunidades, la igualdad efectiva y el derecho a la no discriminación por tu orientación o tu identidad sexual. La consejera ha recordado que se viene trabajando en esta ley de la mano de la ciudadanía desde hace meses. Y es una norma que, además de estar muy participada, que puede decirse que ha surgido de la ciudadanía, también está muy bien armada jurídicamente. No puedo dejar de decir que llevamos trabajando en ello desde el principio de la legislatura y, aunque la pandemia, sobre todo la primera ola, supuso un retraso para esta ley, al final vamos a verla como una realidad en esta legislatura y, como les digo, eso para este Gobierno es un motivo de enorme satisfacción. La responsable regional de Igualdad ha manifestado su confianza en que esta ley se pueda consensuar con los grupos políticos de la oposición, con los que ya se han mantenido conversaciones fructíferas y positivas que espera se sustancien en un voto unánime, ya que, tal como ha argumentado, los derechos de las personas deben estar por encima de los intereses de un Gobierno o de un partido. Esta ley tiene que servir para lanzar también un mensaje, un mensaje de unidad, un mensaje de que en Castilla-La Mancha no solamente estamos preparados para respetar a la diversidad sexual o a las personas en cuanto a su diversidad sexual, sino que estamos obligados y obligadas a protegerles. Por tanto, mi agradecimiento a todas aquellas entidades que han participado en la ley, especialmente a las que representan a los colectivos LGTBI y aspiramos desde el Gobierno a que esta pudiera ser una ley también consensuada con los grupos políticos de la oposición, que tengo que decir que ya hemos mantenido alguna conversación y están siendo fructíferas y positivas. El Ayuntamiento de Consuegra ha convocado para cubrir en propiedad dos plazas de Administrativo de Administración General vacantes en la plantilla de personal funcionario. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día 21 de febrero, día de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado. Las bases de participación, así como el resto de la información, puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Consuegra. El Ayuntamiento de Yuncos continúa mejorando los espacios municipales y esta semana ha concluido el cerramiento de la pista de frontón. También se está arreglando el acerado de la calle Cervantes y además se está llevando a cabo la instalación de más contenedores de basura en las zonas con más vecinos o locales comerciales como refuerzo a la limpieza del municipio. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madridejos convoca el concurso de Jóvenes Saxofonistas Villa de Madridejos 2022 para instrumentistas en la especialidad de saxofón. El periodo de inscripción será hasta el día 7 de mayo de 2022 y se podrá participar en dos categorías, modalidad manchega hasta los 18 años y modalidad madridegense hasta los 26 años. El concurso se desarrollará en la localidad toledana del 20 al 24 de julio. La información del mismo puede consultarse en la página web del consistorio. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una carnicería de la localidad de Yunkler donde sustrajo productos ibéricos por valor de 2.000 euros y maquinaria valorada en 1.000 euros. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Ilescas. El presidente de la comunidad ha recibido esta mañana por sorpresa al humorista castellano manchego José Mota. En la visita, que no estaba programada, estuvo también presente el consejero de Fomento Nacho Hernando. Mota se acercó hasta el Palacio de Fuensalida para explicarle a García Page un proyecto audiovisual vinculado con la región que rodará próximamente y para el que ha tanteado una posible colaboración del Ejecutivo Autonómico. El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo están próximos a llegar a acuerdo con el Ministerio de Movilidad en torno al AVE a su paso por la ciudad. Estamos muy próximos, muy cerca de llegar a un entendimiento, de llegar a un planteamiento conjunto en lo que tiene que ver con el AVE a su paso por Toledo. Hemos hecho una última oferta por parte del presidente de Castilla-La Mancha, también en colaboración, por supuesto, con el Ayuntamiento de Toledo y estamos muy cerca de poder conseguir, lo podremos anunciar próximamente, el que haya una solución compartida, como les digo, desde la Junta y desde el Ayuntamiento para que pueda haber una estación de AVANT en su ubicación actual, en Santa Bárbara, en conexión con Madrid, pero que también eso no nos impida el estar fuera del tronco principal de lo que será el futuro AVE a Lisboa en una posible segunda estación cuya ubicación está todavía por determinar. Asimismo, Hernando ha afirmado que en los próximos días definirán la propuesta para conseguir que, a su paso por Toledo, el AVE no ponga en riesgo ningún valor patrimonial ni la defensa de un casco urbano histórico y que el trazado sea modificado para que pueda ir por fuera del casco urbano y que salga fuera de la ciudad para que no pueda entorpecer o dañar la protección paisajística de una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Mañana aumenta la nubosidad en toda la comunidad autónoma, tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología. De madrugada tendremos intervalos nubosos que irán aumentando a nuboso o cubierto con predominio de nubes altas y medias. Probabilidad de cielos turbios por polvo en suspensión en la mitad sur de la comunidad. Precipitaciones débiles en Toledo y Ciudad Real al final del día, más probables y frecuentes en la mitad occidental. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la Ibérica. Vientos flojos, variables. Fín, fín, cuáles. Fín, fín, cuáles.